Bienvenidos familia nuevamente a YaroGuinminTV, estamos haciendo, arreglando el silo, estamos haciendo este contrato, ya lo había empezado, verdad, estaba en directo y lo había empezado, pero no lo termine, vamos a terminarlo ahora, andamos con el CAT, vamos a ver que pasa, si podemos completar esto con éxito o tenemos dificultades en la ruta, vamos para allá. Bueno, antes de arrancar, me gustaría recordarles y recalcarles que le den like al video, o sea, si les gusta el video, dejen ese like, dejen el comentario, así me dejan saber que les está gustando los videos y es una manera fácil de apoyarme y dejarles saber a YouTube que estoy haciendo un buen contenido y poder crecer juntos, esa misión es de ustedes, depende de ustedes, pero nada, seguimos aquí. Andamos con el CAT, este, si, verdad, este, agarrar este camión, por el hecho de que este mapa, pues, siento que te da la, tiene la versatilidad para poder, este, usar diferentes camiones sin tener que, este, pasar mucho trabajo, o sea, para mí en la personal, pues, el más paciente que cuenta con, con, con diferentes, verdad, este, partes en las cuales puedes usar camiones que sean más para carreteras, este, barro, o sea, está bien balanceado del mapa, o sea, quise usar el CAT, un camión que me gusta bastante, o sea, no digo que es el mejor camión del juego, pero un, un buen camión para mí, un buen camión, para mí lo deseo, so, vamos aquí con el CAT, este, vamos, vamos a activarle, porque yo sé que el CAT tiene, la sustención, lo vamos a subir un poquito, ahí vamos a ver, 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 si, si el CAT se comporta y no, 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 no se para tanto, pero, si no me equivoco, el CAT tenía, esa cuestión de, de, creo que se paraba mucho, de que lo estaba usando, para mí, de los, para mí es uno de los camiones que, 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 que más me gusta daría a usar, pero, o sea, en cuestión a, ciertas cositas, pues, siempre lo tengo ahí como que, en el almacén, siempre está engavetado, y el otro camión que yo digo que odio mucho, o sea, un camión que a mí no me gusta para nada, es el International, yo odio los International, siento que, que, son, para mí, son inútiles en el juego, yo creo que yo no he visto a nadie que diga, ah, mira, me gusta el International, o sea, pero, eh, para los gustos de los colores, o sea, vamos para allá, andamos con dos, piezas de puestos, este, de puestos especiales, y, este, tenemos, ¿verdad?, este, equipo de limpieza, estamos aquí, agregando todo esto, y nos dirigimos para, vamos a salir aquí en carretera, ¿verdad?, y nos vamos a dirigir hacia aquí, o sea, nos vamos para acá, esta ruta está bastante fácil, luego de eso, si no me equivoco, voy a hacer, tenemos que, ¿verdad?, el próximo contrato que, que pienso hacer, creo que va a ser, vamos a tener que girar aquí, a esta área aquí, que está la, ¿verdad?, creo que está una hélice, creo que es una, una hélice de, de, de un molino, su, vamos a, vamos a buscar eso, y ciertas cositas que hacen falta, para esa, para ese contrato, vamos a marcar aquí rápido, para no perdernos, ya después de ahí, continuamos, con nuestra travesía, y estaba pensando, estoy pensando, traerle el juego del dios de la guerra, antes, pero, o sea, la situación, la situación, estamos en la cual no podemos comprar, tengo ciertas prioridades, pero me encantaría, o sea, ayer estuve en la tienda, y lo vi, y dije como que, guau, o sea, puedes estar en mis manos ahora mismo, pero, no, este, eso no, eso no va a pasar, este, así que, vamos, vamos a tratar de meter mano, con YouTube, ¿verdad?, a ver si es un futuro, quien sabe, si, si, por lo menos nos da, para, para poder comprar, los juegos que salgan, para no, para que no tengan que salir de, de mi bolsillo, así, a ver si YouTube empieza, a, empieza, a, por lo menos a generar, para, para poder comprar los juegos que salgan, y tener, el canal bastante activo, con diferente contenido, y esa es una de las cosas que quiero hablar, o sea, ahora mismo estoy subiendo contenido de camiones, pero, o sea, camiones, carros, pero me gustaría introducir otros juegos que, yo suelo jugar, juegos que a mí me gustan mucho, y introducirlos poco a poco, a ver cómo, cómo podemos hacerlo, o sea, me gustan mucho los juegos de historia, me gustan, ¿verdad?, los juegos, ¿verdad?, los juegos de campaña, este, en, juego, varios juegos shooters, como, Apex, Apex, no estoy, no soy tan bueno, pero, juego bastante, o sea, en Call of Duty lo jugaba, lo jugaba mucho antes, no, me gustaría tener mi canal de, Call of Duty, pero, sí que, puede que, una, que otra vez, traiga una, una partida, o algo, pero, no prometo nada, o sea, puede que me quede en la línea de lo que serían camiones y voz campaign, ya que, pues, Call of Duty es un juego muy, muy diferente, y un juego que tienes que dedicarle bastante horas, o, no quiero dedicarle tantas horas a, a ese juego, o sea, porque ese juego tiende a estersarme bastante, pero, nada, han salido varios juegos que me llaman mucho la atención, y, hasta ahora, pues, no sé si traerlo, o sea, o sea, maybe, pues, hago una encuesta en la comunidad, o sea, otra, tenemos la comunidad gente, o sea, la comunidad es, para nosotros, expresarnos ahí, y decir todo lo que queramos, verdad, este, decir, todas las cositas que, que quieran, preguntas que tengan del canal, este, si quieren, verdad, este, sal ahí, como que, mira, este, tengo un post, ahí, comentan, se dejan sentir, es para que, para que, esa es la voz de ustedes, esa es la manera más, también, verdad, de interactuar con ustedes, aparte de que, también, tenemos el Discord, que el Discord, este, tenemos varias personas en Discord, que están siempre activas, este, jugando SnowRunner, so, si quieres unirte al Discord, voy a poner el Discord, aquí, en, en, verdad, en, lo que sería, la descripción del video, voy a dejarle el Discord en la descripción del video, para que ustedes se unan, y sean parte de la comunidad, o, así, cuando quieran jugar SnowRunner, y no tengan con quien jugar, pues, ahí tienen, ay, Dios, ahí tienen, con, con quien jugar, y, no se la pasan solitos, so, vamos bien, hasta ahora, ya que, este camino, es un, bastante, verdad, este mapa, es mucha carretera, y este camión, es, es bueno para la carretera, so, vamos bien, no vamos tan bueno, esto es, yo creo que es algo que me gusta mucho de este mapa, Voy a tratar de darle más seguido a SnowRunner para poder acabar este mapa porque ya vi que tiene muchos contratos Seguimos derecho Y tiene bastantes contratos y me gustaría entrar ya al otro mapa, a las diferentes fases Ya hay uno de ellas, si no me equivoco ya yo entré y empecé a explorar un poco Creo que después de un livestream o algo entro con unos cuantos Algunos de los que siempre están ahí jugando conmigo Para poder explorarlos juntos, sería un día como de exploración y recolectar prácticamente todos los contratos y todos los encargos La manera que me gustaría hacerlo Y estoy pensando cuál será el mapa que voy a dejar para la comunidad, no puede ser Te vas a poner majadero Vamos, no te pongas majadero Vamos, vamos, enderezate Vamos a soltarlo Vale, para atrás Son cositas que pasan en el oficio Ahí vamos Ahora sí Este mapa es bien, yo digo que este mapa es lluvioso, pero es más lluvioso Como Michigan En Michigan también llueve bastante Atención Izquierda Usaría si estuviéramos jugando Dakar Que es uno de los juegos que también me hubiera gustado tener aquí O sea, Dakar Pero, pues Noviembre ha sido un Lo que es octubre Lo que fue septiembre Octubre y noviembre Son los meses más cargados Como tal de De juego Y o sea El costo de vida ahora mismo Con esta situación de lo que es verdad La inflación O sea, no se puede estar gastando En juego Ya que los juegos están Ya no están costando como antes O sea, están costando 70 dólares Y 70 dólares ahora mismo En juego Yo considero que es demasiado Vamos a ver Si podemos hacernos de esos jueguitos y traerlos poco a poco Pero no prometo nada Ya estamos llegando a nuestro destino Fuimos un pequeño inconveniente Este mapa no es para Por lo menos esta sección Del mapa No es tan difícil Ya que considero que es bastante fácil O sea, de lo que he hecho No he tenido problemas No me he volcado O sea Es un mapa bastante llano O sea Y... No... No te vuelcas tanto No he visto como que situaciones Como que de mucho barro Pero vamos bien Tenemos 83 litros Me está preocupando un poquito el diésel Pero... Yo digo que llegamos Si no, yo creo que por ahí Yo tengo un camión cisterna Que... Que me puede ayudar con eso Voy a ponerlo aquí Luego bloqueo diferencial Y vamos Ok, salimos Este camión es bastante rápido Pero... Yo iba a venir con un civil Pero si no me equivoco El civil... No se le puede poner plataforma O sea que a mi me gusta mucho Pero... Es una draga O sea... Se... El diésel parece como si se lo debiera Vamos bien por ahí Vamos bien por ahí Un poquito de barro Pero... No freno No freno Ok, ahí tenemos el... El SIC Aunque ese SIC Creo que no... No tiene gasolina Porque... Lo usé... Hace poco Cuando estaba haciendo otro contrato Creo que estaba en directo Cuando estaba haciendo eso Y creo que me lleve la gasolina que tenía So... No estoy seguro Pero por este lado vamos bien Ahora sí Yo como que... Estoy patinando Un poco Hmm Creo que el SIC si tiene... Tiene gasolina Voy a repostar Creo que desde la vaca Tiene algo Déjame cambiarlo Repostar La vaca Quiero ver con eso... No quiero vaciarlo completo En caso de que tenga que usar el SIC So... En caso de que se me ocurre usar el SIC Para... Dejarlo con un poco de gasolina Y con esto nos da El CAT se ha comportado So... Nooo... Es un camión que me gusta bastante So... No me quejo de él No me quejo Ahora sí Ahora sí Nos fuimos Y ahora llegamos a nuestro destino Vamos bien Vamos a asegurarnos Sí... Vamos sumamente bien So... Tenemos que seguir todo este camino Y ya al final del camino Encontramos... Nuestro... Nuestra zona de descarga So... No vamos nada mal Ya paro la lluvia Ya paro la lluvia Los girasoles de atrás están bastante bonitos Muy bonitos Los girasoles Vamos a ponerlo aquí Plata diferencial Dejenme saber en los comentarios Que piensan de este camión Voy a tratar de... De tener la dinámica de que... Porque... Me di cuenta que estoy usando mucho Los mismos camiones O sea... Estoy usando siempre los Boron y... Y los ASO O sea... Son camiones que son buenísimos Y... No... Del tiempo que llevo jugando Snowbroner Que creo que llevo jugando Snowbroner Como... Un año y medio Creo que... Siempre... He usado los mismos camiones Y... Me gustaría empezar a usar otros camiones Así no me gusten mucho Pero para darle una dinámica diferente a... A... A los... Verdad... A los videos Y cierto grado de dificultad So... Siempre y cuando... Verdad... No sé... Un camión que... O sea... Que me haga pasar las de caídas Pero sí me gustaría Me gustaría empezar a usar otros camiones So... Recomiendenme un camión Dejenme en los comentarios Que camión podré usar Que camión les gustaría verme, ¿verdad? Este... Usar aquí en... En Snowbroner Y yo con mucho gusto En el próximo video... Eh... Puedo traerlo Eso vamos allá Ya estamos terminando con esto Ya nos estamos acercando a nuestro destino Y esta parte nos está... Andando un poco de pelea Pero vamos... 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 Yo sé que tú puedes... Cat... No te estés haciendo... El payaso... Que yo sé que tú puedes... ¿Qué pasa contigo? Estás bebiendo mucha gasolina Demasiado mucho diesel te estás llevando Y mira que está caro El diesel está caro Y no piensa bajar eso... Bájale tú Vamos allá... Vamos a mantenerlo así... En lo que salimos de aquí... Una área donde no tengamos tanto barro... Vamos a jalarle un poquito... El remolque... Yo creo que también el remolque nos está dando bastante peso Ahí hay un borón... Que dejé ahí tirado... So... Yo creo que aquí ya podemos salir bastante bien... Si... Aquí nos estamos moviendo bastante bien... No vamos nada más... Ok... Vamos bien... Ok... Es que... Siento que el cat... Como que... O sea... No sé... Es bueno... Y a la misma vez... Como que... Es regular... Es un camión normal... Como ya dije... No es el mejor camión... Pero tampoco es malo... Pero me entretengo... O sea... Me entretienen usar... Diferentes camiones... O sea... No me gusta... No me gusta... Estar todo el tiempo... Usando el mismo camión... Ya estoy cansado de... Ustedes... Esos dos que están ahí... Son mis niños... Mis niños bonitos... Ellos siempre me acompañan... En cada... En cada... En cada misión... Ellos siempre están ahí... Esos son los jefes de guerra... Pero... Hay que darle descanso ya... Ya casi borran millas... Mira que les he dado... Como a Banshee... Bueno... Estamos llegando aquí... Creo que la entrega... Va a ser... Exitosa... Hay... Hay que entregarle acá... Si no... Hay que entregarle esto... Hay... Poner eso ahí... Y... Entregamos... Acá... Acá... Vamos a entregarle esto... Cuando... Piencias de respuestas especiales... Cuando empiezas de respuestas especiales... Eso lo hice con mucho amor... Y... Con mucha... Verdad... Paciencia... Para ustedes... Eh... Recuerden que este... YeroGamingTV... Recuerden suscribirte... Si eres nuevo... Si no has dejado tu like... Déjalo... Déjame saber... Qué piensas de este juego... En la... Verdad... De este... Video en la caja de comentarios... Nos estaremos leyendo... En el próximo video... Se me cuidan... Los quiero...